El Seminario de Empresas Sostenibles se llevó a cabo por la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Al respecto, habló su titular, Jaime Chalita Zarur. Es un foro en donde interviene la autoridad municipal a través de la Dirección de Desarrollo Económico, en conjunto con la academia, en donde promovemos la empresa socialmente responsable, sí, pero subsidiaria y sostenible. El esfuerzo es en favor de generalizar las acciones en este tenor a nivel mundial. Todo esto a través de los 17 objetivos de desarrollo económico que dicta la ONU. No son políticas municipales, estatales ni nacionales, son políticas mundiales que intentan uniformar las acciones en favor de la tierra. En la capital ya hay empresas socialmente responsables. Hoy tenemos alrededor de 28 empresas trabajando ya y con su distintivo correspondiente, trabajando ya en torno a la conservación del globo terráqueo, pero también viendo por la equidad de género, viendo por la familia, viendo por la ecología, viendo por el trabajo digno y sustentable, viendo por el agua, acciones que tienen que estar transversalmente ejecutadas a través de las empresas. Destacó que los principales favorecidos con estas acciones son los ciudadanos. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.